vamos a comenzar sentados con las piernas cruzadas bien sentados sobre nuestros esquiones la energía de los pies sigue larga, sale por la franja de los deditos sin contraer y bloquear de los arcos extiende el celular brazos van a soltarse por encima de las rodillas voy a cerrar mis ojos ahí dejar caer pesados mis párpados tomar contacto con mis esquiones en el suelo y empezar a percibir el pubis el perineo que empuja hacia arriba continúa todo el viaje de mi columna que la voy a pensar como si fuese un collar de perlas donde cada vértebra se va tejiendo por encima de esos esquiones en ese suelo pélvico que está muy activo así como si quisiera elevarme y levantarme empuja hacia abajo y el pubis hacia arriba sigo viajando visualizando el abdomen el ombligo empuja el cuadrado lumbar se conecta con la parte posterior de tu columna con mis lumbares sigo creciendo sigo creciendo las costillas se expanden están hacia adentro expandidas y hacia adentro como si estuviésemos teniendo dos manos imaginar sigo creciendo sigo creciendo de abajo hacia arriba el esternón es casi abajo chorrea se conecta con mi abdomen las energías se encuentran y le ponemos un brochecito imaginario aquí donde respiramos tenemos espacio no lo abandonamos no soltamos sino nos abandonamos sino que estamos muy presentes cada vez más sigue creciendo ese collar imaginario y por detrás de mis cervicales sale largo hasta la coronilla si pudiera tirar de lado y del otro y ahí como estoy voy a desenvolver mis brazos desde los codos hasta arriba voy a comenzar hoy despacito a despertarnos juntos abrir los párpados también pesados caeridos la boca también sigue froncita vamos a empezar a despertar esos intercostales como queriendo recoger algo de un lado y del otro el cuello también se va a movilizar porque la cabeza repercuta y voy sintiendo esos esquiones voy tratando de relajar mis ingles pesadas hacia el lateral uno y el otro y el codo derecho en relación con la oreja empezar a bajar de él así flexiona apoya la palma la palma de la mano se invierte toma contacto con esa palma con el suelo empuja y abre sigo abriendo conecto hombro oreja con distancia cada vez más espacial y la palma de la mano que está arriba voy a llevarlo con una mirada empujo un marco inspiro por la derecha sostengo cuatro tiempos y al exhalar voy a ir aún más empujando el guión opuesto hacia el suelo abriendo voy a llevar ese res un poquito más trato de percibir como si una mano imaginaria me sostuviera el cuello no colapso jamás exhalo por boca mira que la estructura de los hombros esa mano me va a hacer volver empujando el pie abro los dos brazos por lejos empujo me monté de vuelta sobre mis espiones y voy a seguir abriendo con mis brazos por igual hasta donde llegue en esa torsión no sigo debajo en la cabeza sino que la cabeza está por el cel ahí como estoy para sentir la energía en las escápulas que se empiezan a conectar la energía la dejo salir hasta la palanca de mis dedos y puedo sentir una especie de cocheo como electricidad en mis brazos también también siete alargo flexiona la mano detrás apoyo por detrás si le sirve la posición como un cangrejito para empujar y por lejos llevo adelante y continúas a expirar con electriciones con la tapa de la cabeza empuja unos me ayudas con los apoyos con mis brazos los hombros siempre hacia abajo y empuja voy a soltar mi brazo voy a volver desde el empuje de la izquierda de la cadera contraria la que estamos yendo y vamos a hacer la izquierda la derecha que voy a empujar y voy a volver desde abajo nos vemos que vuelve desde la cabeza vuelvo a caer esta vez sin el brazo y el brazo desde abajo como si tuviésemos un kilo de arena muchos pesos con agua mojada va a subir redondito esta vez la cabeza mira hacia del lado y voy a dejar viajar este brazo aún más si puedo hasta donde llegue siempre pensando en este ángulo que no acercar demasiado para tener espacio para trabajar y en el abrir en el abrir mis hombros mis homoplatos chatos anchos ay como estoy voy a izquierda la nariz hacia mi rodilla sigo largo necesito muebles de estoy sobre montado sobre esa pierna acerco mi brazo y vuelvo atrás nada y redondo spirit que no he puesto en frente aflojo brazos y reto acerco redondito vuelvo a abrir y esta vez la mano va a llevar a abrazarme la cabeza con el día de abrir más este codo va a empujar y es desde el codo que me voy a volver empujando la cabeza hasta llegar al frente me abrazo más siento como trabajó todo es intercostal y necesito hacer un instante los ojos como tengo activo mi pubis mi centro y dejo besando cada vez hacia el otro lado me abrazo todo lo que puedo y necesito esta mano la que va a abrir ahora siempre la apuesta una diagonal hacia abajo cada uno hacia el frente o hacia abajo sigue viajando así como si se escaparan las axillas esa rotación que viene desde atrás y sal no la colapsó no engancho nada sigo viajando el lado que caemos también está activo y sigo aflojo abre la mano deslizando esa mano que tengo abrazada hasta la nuca sobre mi eje y déjalo rodar hacia esa diagonal abrazándome la nuca dentro y más atrás y me quedo viendo el peso de mi cabeza la abrazo con toda mi mano para sentir todo su peso la columna está larga ese collar de perla sigue tensando hacia arriba solamente con cérvica voy a seguir rolando hasta el frente la otra mano va a venir a abrazar cerradito las dos ahora y si necesito hago pequeños movimientos como decirlo que no trato de soltar y trabajando la inspiración por nariz y al exhalar por boca puedo hacer algún pequeño sonido como de silencio simplemente la dejo ir solamente cargando abro deslizo mis manos por la nunca entre cruzo mis brazos mis deditos perdón mis deditos abriendo y antes de pasar al otro lado vamos a volver a cerrar todo ahora incluyendo los hombros siempre el centro y el eje voy a cerrar de los codos y ahora son mis hombros también los que van a curvar así envuelvo como si me estuviese abrazando hacia adelante van a sentir como esos homóflatos se expanden como si me estuviesen alargando tirando la piel inspiro y abro sostengo la respiración y al exhalar cierro todo estoy cerrando la posición simple vista y abrir mi espalda y no mis hombros una vez más inspiro empujo desde los codos hasta la espalda de las manos flexionando y ahora el abrazo lo voy a hacer hacia adelante como si estuviese abrazando una pelota imaginaria un compañero con las ganas que tenemos de abrazar a alguien embujo abrazo a alguien imaginario me voy a llevar hasta el entrecruzal un poquito que pasen las heridas en las manos estoy sobre mi eje trato de bajar los hombros que nunca se junten las orecras con mis hombros a esa distancia expande y aplastando el aire denso ahora si se siente en el pacífico y activo ya que haga un instante ahí sintiendo como se va movilizando como se va flexibilizando el cuello el intercostal derecho los isquiones voy a reconocer antes de caminar de lado si tengo alguna zona con un dolor una molestia particular lo voy a llenar de aire en cada momento que sale voy a tratar de buscar que esos espacios se ablanden como si pudiese hacer un masaje cada vez que dejo por peso caer las partes del cuerpo que vamos trabajando bien vamos a pasar todo al lado izquierdo estamos combinando un poquito lo que terminamos trabajando la clase de hace dos días y combinando con algunas torsiones nuevas y el mismo modo de trabajar los focos que estamos haciendo hoy que son intercostales intercostales y cuellos y hombros trabajarlo de otra forma para que puedan ir combinando no hace falta que se recuerde en exacto la secuencia la pueden ir después buscando a medida que su cuerpo los haya llevado así que es fácil llevar por la intuición y es un modo de guía simplemente esto para que después cada uno lo apropie entonces vamos a dejar caer la cabeza pesada la oreja vuelvo a chequear estar con el suelo pélvico activo el ombligo pegado las paredes los animales mirada relajada la boca con la lengua ancha siempre que sienta que hay en algún lugar movilizo y yo ando despacito la palma de mi mano al suelo me dejo pesada mejor puesta y dejo despistar y se viene abriendo abriendo la palma y la mano pesada y buscando expandir llevo esa energía como si puse una arena bien pesada mojada subiendo mi brazo hasta llegar lejos alejonada arriba primero arriba empujando como si quisiera elevando la palma y voy a empezar abrir invirtiendo la palma de mi mano hacia atrás voy a quedar un instante viajando correjo de mi mano hacia atrás sin elevar empuja al lado opuesto me detengo siento que me estoy hundiendo activo y levanto un poquito pero sigo con el mismo vuelvan a chequear que realmente esté con peso desayunos y desde los deditos no empuja y devuelve toda esa torsión que gané hasta donde llegué hoy aquí y ahora con ese cuerpo presente la cabeza se va a corresponder a esa diagonal en la que llegué y si es acá acá si es aquí y acá y voy a seguir viajando un poquito más paso la mano por encima de mi orilla flexión usamos el cambio de agito atrás flexionando el codo y por las escápulas pasan por debajo de las axilas ah bien sigo trabajando los espirales desde abajo hacia arriba sigo presidiendo sigo empujando trabajo los oblicuos los opuestos vamos a probar una bañante de este lado que se apoya en el codo viajar un poquito más lejos no me caigo sino que sigo empujando los esquiones y simplemente lo que hago es voy a mostrar de costadito aquí a donde llegué apoyo antebrazo dibujo el arco empujando de costadito porque llevamos la mano hacia atrás activo un poco antebrazos y trabajando todo el apópleto derecho intercostal y al lado de la opuesta revampito largo y es demasiado como estaba volviendo y vuelvo acá y estamos acá empezamos a viajar con la mano hasta donde llegue y para volver perdón volvíamos empujando lo último que volvía recta abajo arriba costillas hombra cabeza red respiro inspiro por nariz lleno el alma de ahí mis pulmones sostengo y al exhalar vuelto todo vuelve a pegar la cabeza ah ah no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que estén cómodas, que mis caderas empiecen a desprender y ahí como estoy voy a acompañar el mismo lado de la mano, del brazo y mi pie. Los deditos están largos. Voy con uno y el otro. Deslizando, ¿sí? No hacemos como ayer que caminábamos, no elevamos los esquiones sino que deslizo. Como si tuviese piolines, ¿sí? Uno y el otro. Deslizo por el piso mis esquiones. Al lado. Voy a quedarme con el izquierdo, con uno por delante más que el otro. Flexionando el codo voy a abrir una gran torsión y llevo la mirada hacia el lado opuesto a mi pierna. Empujo. Por lejos, ¿sí? No me voy a abandonar. Voy lejos, una diagonal. Larga, larga, larga. Sostengo un poco aún más el ombligo. Voy a tomarme mi pierna y elevar el brazo al cielo. Palma abierta. Voy a caer sobre la pierna hacia adelante y volver a soltar ese esquión que estaba como empujando hacia mí, contrayendo. Lo relajo y caigo ahí. Voy a quedarme en esta postura, tratando de no tensar, ¿verdad? Peso mis piernas hacia el piso. Y mis dorsales que se van a empezar a desparramar, desplomar cada vez más. Voy a inspirar siempre por nariz. Y al exhalar por boca, empujar, que todo el aire llegue a mis columnas, que mis dorsales se abran. Entonces me quedo en esta postura, ¿sí? Adito en la postura. Y necesitan un poquito más ancho las caderas. Hasta donde llegue, ¿sí? Si llegue hasta acá. En cada exhalación voy aflojando un poco más. Y despido. Y despido. Al exhalar suente. Vacío pensamientos, tensión. Y o que no con mi cabeza soltando. Las cervicales. Como si tuviese una mano imaginaria. Que por detrás me sostuviera para mover. Chiquitito. Y vamos una más, descansen ahí abajo, inspiro, empujo abdómenes, ancho, costillas, vuelvo redondo, vértebra por vértebra, empujando desde, uy, sonrío, redondito, aleje, me quedo ahí un descanso. ¿Me está escuchando bien? Cualquier cosita me escriben que yo me voy acercando para estar atento. Perfecto, salvo. Algunos que prefieren hacerla después, no hay problema, gracias por saludar, por avisar, por pasar. Vamos entonces hacia el otro lado. ¿Sí? Estábamos acercando, eligió, como trayéndolo cerca nuestro. Eso. Veo de que estuvimos viajando. Traemos el izquierdo, ahora vamos hacia el otro lado, ¿sí? No, repiten el mismo. Acercamos el codo y esa mano sigue viajando. Los dedos de las manos, como los de los pies, se empujan, ¿sí? Enorme, como si quisiera llegar de un lado al otro y más, infinito. La cabeza sigue larga, hacia arriba, como si me estuviesen sosteniendo. Flexionamos esa rodilla para empujar un poco más. Contrallando el pie. Extendemos. Extendemos. Vamos a ir por lejos con una gran diagonal de este lado. Acercarnos al pie, que está más cerquita. Y vamos a llevarlo hacia arriba. Si están bien aquí, cómodos, pueden probar apoyar el codo. Sigo haciendo una gran torsión, empujando mi abdomen al centro. Largo, sigo buscando. Crecer, abrir ese espacio. El externo. Uy, sombras, la axila que se da. Y por lejos caigo hacia adelante. Suelto todo. Si necesitan, abrame un poco más. Y me quedo evitando esa postura. Esta pinza completa. Hasta donde llegue. Cada cual con amor trabajan, ¿sí? Sin presión, sin peso. Realmente es por la exhalación. Cuando exhalo, me expando en el piso. Me expando. Le doy aire. Y voy encontrando espacios con mi columna. Inspiro. Lleno mis pulmones de aire. Y voy a ir caminando con mis deditos hacia adelante. Si estoy acá, camino hacia las piernas. Si estoy aquí, camino. ¿Sí? A donde sea que hayan llegado. Si se llegue redondito acá, no se presione. Donde llegue hoy. Camino. Un poquito más. Y sigo con la idea de movilizar los esquíos. Uno y el otro. Lo voy levantando. Y voy a ir recuperando hacia atrás de la misma forma. Flexionando rodillas. Voy a un poquito. Vertebra, vertebra, vente. Camino. Y camino imaginariamente. Empujando los esquíones. Se empezó a despertar el cuerpo. De esa forma vamos a seguir subiendo los brazos. Un lado y el otro. Un lado y el otro. Y la mano. Y voy a salir como si fuese un sacacorcho. Empujando tapas de cabeza y esquíones hacia el piso. Seguimos con esa idea. A perdón que les nombro muchas de unas partes del cuerpo que usamos mucho. Como si fuese un sacacorcho. Voy a aplastar con las palmas de mis manos hacia el piso. Voy a llevar las piernas paralelas. Cerquita a mí. Me voy a acercar las rodillas. Y me voy a plegar. Voy a empujar esquíones. Cuando llegue al máximo. Me pliego. Me voy a abrazar un instante ahí. Solamente para sentir la conexión. De esta cintura larga. Si no chiquito, si no a un lado. Eso. Ahí como estoy. Voy a ir bajando despacito. Deslizando mis brazos. Se van a pegar a las rodillas. Voy a ir bajando vértebra por vértebra. Empujando. Hundiendo. Desde las lumbares. Desde la parte más baja. Lo último que va a tomar contacto por el piso va a ser la cabeza. ¿Sí? Entonces estamos aquí. Deslizando. Nunca pierdo la sensación como de si tuviese una pelota entre medio de mis piernas. Y vértebra, vértebra, voy a ir bajando. Mis brazos siguen deslizando. Sí. Redundito, redundito. Hasta tomar contacto por el piso. Trato de sentir. Esa sensación desde el comienzo. Que tengo la mano imaginaria. Voy a llevar las rodillas. Hacia mi pecho. Las dos. Cerquita. Y voy a ir a hacer unos pequeños rebotecitos. Cerca del pecho. Eso. Me quedo presionando. Y suelto. Hacia adelante las piernas. Las dejo calma. ¿Sí? Sin tensión. No se bloquea la pelvis. No se controla en esta postura. sino que respetamos esos huecos naturales que hay. Hacemos las costillas. Hacemos las costillas y tratamos de no elevarlas, sino expandir todo a lo ancho y a lo largo. Vamos a llevar las piernas. Vamos a llevar las palmas de las manos a los lados de nuestras piernas. A los lados de la cola. Y vamos a inspirar. Y vamos a ir empujando la pelvis hacia adelante y hacia arriba con las manos apoyadas. Vamos a elevar las piernas. Vamos a elevar la pelvis. Bajito, sí. En un ángulo de 45 grados. Larga en las piernas. El mentón lo más posible relajado en los hombros que empujan. Siguen el camino de sus brazos. Las muñecas también sin tensar. Largas. Y bajo vértebra por vértebra. Desde arriba hacia abajo. Inspiro. Llego el aire en mi abdomen. Y subo una vez más. En esta segunda vez. Voy a seguir creciendo un poco más. Voy a llevar mis manos a intercursarse, a conectarse. Voy a seguir empujando. Voy a tomar contacto con mis hombros que se apoyan en el piso. Las costillas, el abdomen todo plano, bien alto hacia arriba. Voy a llevar mis manos en una forma de triangulito. Ah, la altura de triangulito con lo inverso, ¿sí? Esta forma la voy a hacer por debajo de mis glúteos. Voy a acercar mis codos. Y me voy a sostener en esta posición, como si pudiese caminar y acercar mis manos. La altura de no abandonarme. El ombligo no sigo teniendo quedado en la columna. Eso. Y como estoy, voy a montar una rodilla. Y si puedo, me siento preparada la otra. Y voy siendo... No vamos a ir a la vela hoy. Que la hice en la primera clase. Quizás fue demasiado. Entonces, nos vamos a quedar en esta postura. ¿Sí? Para acercar las rodillas y empujar un poco más. Voy casi con mis manos en ese triángulo a la altura de mis dorsales. Prostemos, inspiro, llevo el ombligo al abdomen. Y desenvuelvo mis piernas atrás. Largas. ¿Hasta dónde llegué? Sí, largas, largas, largas. Con peso, ustedes sigan ahí. Voy a cambiar el plan. Entonces, aquí como estábamos. Tomamos más empuje. Fuimos con rodillas. A la nariz o cerca del rostro, a donde llegué. Alargamos otra vez. Si siento que es demasiado, dejen flojitas las piernas. Lo que empezamos a hacer, sea que esté en el aire, porque no llegué, es aflojar las piernas y caminar en el aire. Caminamos. Empujando. Ombligo siempre hacia atrás. Y si puedo intentar pisar, caminamos con los higiones de adelante hacia atrás. Y estoy cómoda ahí, llevo mis palmas empujando hacia el piso. Sí, largas. Empujo el ombligo. Ensancho costillas. Y aflojo rodillas. Vas a hacer. Pesecho a ver. A los lados de mis orejas. Estoy cómoda ahí. Entro, pulso los dedos de las manos. Empujo. Conecto. Escapas. Y hombros. Se chorreando y van hacia abajo. Eso. Escapas. 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 Tienes con mucho peso. Tienes con mucho peso. Hasta atrás. Voy a tomar los piernas. Agarras. Agarras. Hasta donde llegue. Rodillas, campurrillas. Talón. Empujando muchísimo el ombligo hacia mí. Y hacia abajo. Voy bajando vértebra por vértebra. Tienes con mucho peso en cada exhalación para chorrearme al suelo. Voy a quedar con las piernas hacia arriba y voy a sacudir. Llevar mis manos a las costillas. A lo ancho. Seguir empujando hacia abajo. Suelto. Suelto, suelto como un tembleque. Libero las piernas. Me dijo caer. Y caigo hacia adelante. ¿Vamos bien? Para los que están presentes hoy. Vamos a seguir en el suelo. Cerebra. Vamos a acercar rodillas. Vamos a volver a trabajar un poquitito glúteos. Que la otra clase ha servido mucho. Entonces vamos a acercar rodillas al pecho. Elevamos rodillas a 45 grados. Los pies siempre tratamos de trabajarlos. ¿Sí? Que no estén abandonados. Pero alargo y no contraigo. No termino de contraer hasta los dedos. Sino que sigo la energía, la proyección. Y sigue, sigue, sigue viajando. ¿Sí? No contraigo la finalización de mi finalización de las extremidades. Sigue viajando. Sigue viajando como si fuese a tocar algo más. Los deditos lo mismo. Entonces rodillas cerca del pecho. Flexión. Ángulo de 45 grados. Empiezo a abrir la hígado. ¿Sí? Voy a pasar el lado mismo de la pierna. Que está en 45 grados. Por debajo a abrazar. Y con este codo voy a abrir. ¿Sí? Para los que hacen gláceos. Con el grado vuelvo a aplicar. Y me voy a acercar. Voy a inspirar. A ver un montón de tensión. Que trato de liberar en cada exhalación. Está trabajando fuertemente el glúteo. De aquí debajo. Es una posición no muy cotidiana, antípica. Entonces estamos exigiendo. Abro con el codo. Tomo el contacto de esa rodilla. Y hacer. Inspiro. Y si puedo, en la próxima exhalación. También no me olvido de mi cuello. Que no te he contagiado. Y siga viajando. Acerco un poco más. Empujando. Inspiro. Empujo el ombligo al suelo. Siempre. Al exhalar. Un poquito hacia abajo. ¿Sí? Hacia abajo. A un primer acerque. Y ahora con el ombligo. En la exhalación voy a empujar hacia abajo. Como queriendo sentado. Inspiro. Me quedo ahí. ¿Sí? Apoyando los híquenes en la posible. Trabajamos. En la próxima exhalación. Voy a abrir el brazo. De esta pierna. ¿Sí? De la pierna que está en 45 grados. Voy a empujarme. Con esta rodilla hacia el lateral. Y dejar apoyar el talón. Como si estés un poquito. Chuequito el pie. ¿Sí? Estamos aquí. Lo apoyo. Lo voy a hacer para este lado. ¿Sí? Estamos aquí. Apoyo. Apoyo. Tres dos. Voy a desenvolver el lado opuesto. Empiezo. Expandiendo. Trabajamos de percibir. Ser consciente de la imagen sensorial que tengo sobre mí. ¿Sí? Sin necesidad de ver. Acá hay una posición. Estoy cerrando la cadera y por el otro lado estoy abriendo el toro. Inspiro. Dejo. Adentro. Dar ese espacio para que se siga chorreando. Segundo de pegar. Y que la energía siga viajando hacia el dedo. El falange de la mano. El lado opuesto. En el caso del lado derecho. Voy a llevar con un gran círculo. En la próxima exhalación. Cerrando un bollito. Brazos cerca. Cabeza que se quiere unir a las rodillas. Y vamos a inspirar. Y al exhalar. Volver a abrir y dejar esa vez la rodilla flojita. ¿Sí? Antes estábamos con el talón presionando. Ahora dejamos flojita. Flojita. Inspiro. En la próxima exhalación. El que se anima se va a montar. Sobrecola sobre el talón. ¿Sí? Vamos a hacer esto. Hacer popó. Este codo que está de la mano. Que está aquí en el piso. Va a flexionar. Como una palabra. Flexiona. Apoya la mano. Y me monté. Va a hacer cola sobre el talón. Y me voy a quedar acá redondito. ¿Sí? Todo este viaje tiene que ser. En lo posible cobre el peso. De la tapa de la cabeza sobre el suelo. Y me voy a quedar aquí. Ahora lo voy a volver a explicar para el otro lado. Se van a quedar en esta postura. El que no llegó de acá. Que necesito más ayuda con las manos. Va llegando despacito caminando. Y me voy a quedar aquí conectando dedos gordos. Desplomando. Sorreando. Los dorsales. Los homóplatos. Como un cascarón. Como un bicho. En esta postura. Soltando. Voy a ir caminando con las manos hacia adelante. Y alargando aún más esa columna. A lo largo de lo ancho. La próxima inspiración. Voy a asomar sacando desde la tapa de la cabeza. Empujando hacia adelante. Conectando con mis isquiones. Y estamos alargando. Y en la próxima. Aquí como estoy. Perdón. Voy a abrir levemente las rodillas. Dejarlas deslizar. Si están en una. No están en una colchoneta. Están en una textura. Que es un poco difícil. Abro una. Abro la otra. No me hago problema. Busco espacio. Y vamos a. Dejar relajar la cadera. Seguir caminando hacia adelante. Suelta. Inspira. En la exhalación. Vuelviendo. Vértebra. Vértebra. Lejos. Estoy en este triangulito. En un triangulito con mis rodillas. En la cola sobre los talones. Y ahí como estamos. Nos vamos a quedar en un instante. Para registrar. Que está armonizado. La tapa de la cabeza. Toda mi columna que sigue. Viajando hacia el suelo. Le doy peso al centro. Y voy a empezar. Con los punitos de las manos. A empujar. A masajear. Los metatazos. ¿Sí? Voy a seguir. Subiendo. Tomando talones. Y voy a quedar. En los talones. Voy a empezar a viajar con mi pelvis. Hacia adelante. Dos crestas tiranadas. Hacia adelante. Y ahí hasta donde llegue. Si me es muchísimo. Acerco mis manos a las pantorrillas. Si puedo me quedo aquí. Abro. Con la estu escápula. Y aprovecho a abrir. A saludar el cielo. A expandir. Mi torso. El soas. Que se alarga por delante. Que se me oscura del alma. Inscreva. Inspiro. Y exhalo. En esta postura. Voy a sentar la mano derecha. Despacito. Hasta donde hayan llegado. Voy a ir hacia ese lado. Me tomo bien del tobillo. Y sigo espiando. Y al lateral. Voy a empujar. Mi izquierdo. Del mismo lado del brazo. El izquierdo. Hacia atrás. Redondeando. Voy a pasear hacia adelante. Mi cabeza se mete. Voy en una curva. Aquí. Chiquitito. Es decir. Cerca mío. Y voy a volver a expandir. La noche de adelante. Y adelante. Y adelante. Inspiro. Y a la próxima exhalación. Acerco brazos. Voy a cerrar piernas. Lo explico. Para el modo que comúnmente. Voy a cerrar. Depende. La colchoneta que tengamos abajo. En mi caso se puede deslizar. Y ahora pasamos todo el peso. A la izquierda. Izquierda. El lado que estábamos. Dejamos caer. Pierna cruce. Igual va a caer hacia adelante. Abro brazos. Recorre. Y voy a descargar. La rodilla derecha. Abriendo hasta donde llegue. ¿Sí? El brazo sigue viajando. Y me quedo en esta postura. Es largo. Y vamos a todos una vez del otro. Entonces esa rodilla cerrada. Por peso se abrió. Y llegó. Las piernas. Una cruzada por delante de la otra. Flojitas. Y el brazo que estaba aquí. Y se recorrió desde el codo. Y se abre. Y me voy a quedar acá. Descansando. Habitando. Esta postura. Que se va acercando. Que vamos a usar mucho el medio. El otro. ¿Sí? Donde las crestas están abiertas. Donde tengo todo mi vientre. Tengo mis crestas. Mirando hacia el cielo. Alineadas con mis hombros. Las costillas que se chorrean. Y se expanden a lo ancho. Mis hombros que se relajan. Y se rotan. Y salen por el aire. Por las axilas. Espacito. Mirá. Desde las rodillas. Como si tuviesen dos piolines. Y si no la hacen ustedes de deber. Entonces. Elevamos. A 45 grados. Flexionamos. Rodillas. La bota también se eleva. A la altura de 45 grados. Los dedos. Me acuerdo. Para desparecirlos. De seguir alargando. Y que no se contraigan. La mano derecha. Va a cruzar y venir. Mientras que. La del lado. Opuesto. Va a venir por debajo. ¿Sí? Va a venir por debajo. Para poder. Como atraparte. ¿Sí? Y aquí nos vamos a tomar. Si no llego al codo. Si llego al antebrazo. Llego a la mano. Eso. Inspiro. Y al exhalar. Traigo rodilla a mi pecho. Y me quedo ahí agitando. Siempre. Así como hablábamos del chile. Ya tengo lados distintos. Tento que no se me levante. Un isquión más que el otro. Los dos isquiones. Empujan hacia abajo. Y hacia mí. ¿Sí? Hacia su propio cuerpo. Inspiro. Inspiro. La próxima exhalación. Acerco rodillas. Al pecho. Pablos coriguales. Corsales. Hombros. Inspiro. Vale. Exhala. Suelta el brazo. Empujo con mi rodilla. Hacia el piso. Dejo caer la primera vez. Dejamos este pie como un chuequito. Por más que me parezca un gómodo. Aquí. Para empujar y sentir el estión. Y por el lado opuesto ahora se va a desenvolver. Y abro. Y abro. Chorreo. Y ahora tenemos todo el otro lateral que está trabajando. Por un lado. Mi torce se espalda. Por otro lado la pierna. Al cerrar. Al cerrar. Descansivo. Me cierro. Me unjo. Y junto. En este bollito. Cerquita. Rodillas de cabeza. ¡Ram! Y ahora. Y ahora. Y elongando por detrás. Y se pasa hacia adelante. Inspiro. En la próxima instalación. La pierna que está por arriba va a caer. la otra busca abajo y ah ¿cuál va a ser la detorsión? dejo esta vez ahora acá en la pierna ayer estuvimos trabajando esta relación, ¿se acuerdan? para los que no estuvieron presentes y los que eran de aquí pasar, por ejemplo a la extensión, fijar y la pierna de base también lo pueden hacer es otra versión un poquito más exigible y llego aquí a donde llego es donde esfuerzo por demás siempre a poquito con mucho amor escuchando el cuerpo y ahora al exhalar estamos aquí, aquí al exhalar inspiro lleno mis pulmones de aire al exhalar este codo viene cerquita empuja rota mi mano me acerco y me voy a montar empuja el ombligo hacia atrás para poder montarme con las sobretalones quiero poner la bolsa y termino de rodar para quedar cerquita voy a descansar ahí en la postura con los brazos con los brazos a los lados del cuerpo voy a llevarlos hacia atrás voy a abrir si estoy cómoda y necesito un poquito mis rodillas para que las siemblas quitan lugar si necesito alguna pequeña ondulación voy a encontrar más espacio en la mito 11 porque llegamos del bollito y aquí estás más espacio suelto toda tensión trato de vaciar los pensamientos de qué voy a hacer después de esta clase qué voy a hacer después de este momento sino que trato de habitar aquí y ahora cómo me siento cómo mi cuerpo me está hablando que está hoy y está cansado y le di un mínimo moviéndolo inspiro en la próxima desalación voy a llevar el contacto de la palma de mis manos hacia los metatarsos y empezar a empujar así como si fuese esto y este masajito se lo voy a empezar a dar a vista voy a recuperar el vertebra por vertebra esta vez para que puedan hacer ese trabajito mejor siempre que recuperamos vertebra por vertebra depende de autochequear así como tengo mis hombros si siento más espacio entre mis orejas y mi cuello si mi mirada está más relajada si tengo algún lugar de tensión relajo también el entrecejo voy a seguir subiendo ahora voy a pasar a mis talones las manos voy a pasar el apoyo de las palmas de las manos hacia adelante cruzar mis pies acercar cruzar pero mis pies no perdón acercar mis pies abrir un poquitito mis rodillas me voy a quedar ahí voy a volver despacito hacia atrás en lugar de hacer el largo para este lado lo que vamos a hacer es darle peso si no estoy con tensión aquí como si me quisiera subir y dejar todo el peso hacia atrás si mis rodillas y mis dedos le doy peso a los dedos gordos si voy a dar peso aquí a mis dedos gordos es una postura que desde la tensión sanguínea que se empieza a generar empieza a movilizar además de quitar el frío la energía de los pies empieza a darle también vitalidad si nos vamos a quedar acá con los cerebros conectados vamos a llevar las dos palmas de las manos una por delante de la otra al externo y a seguir empujando con el perineo con el pubis no abandono por completo sino hacia atrás y con las palmas de las manos en el externo hacia abajo dos hombros que se llorrean arreglados relajados una postura un poco dolorosa trato de evitar la descomodidad con la descomodidad expiro una última vez al exhalar suelto manos voy a volver a subir la polla hacia el largo agarro mis deditos que puede que me molesten no me duela vuelvo hacia atrás llevo manos hacia adelante y seguimos con la recorrida de subir de un isquión al otro a los talones y cuando encuentre el lugar cómodo en los talones voy a seguir subiendo desde mi pelo y las dos isquiones hacia adelante las dos crestas tiran hacia adelante hacia las diagonales y si puedo un poquitito más encuentro mis escapes mis torres se encuentran y rotan de atrás hacia abajo siguen chorreando hasta las lumbares y si puedo transfiero un poquitito no me quedo el peso atrás cuando hay que este espacio hacia adelante al centro trato de que esté en la misma línea vamos a subir la próxima clase directa y lo hicimos desde abajo un poco de atrás quedo tomada para el lado que no trabajara si yo antes eleve el brazo derecho vamos a caminar de lado lo repito para que ustedes sigan creciendo y este lado que abre rota con un gran círculo empujando y esquión que se redondea de adelante hacia atrás voy a volver tapa de la cabeza redondita bien redondito como estamos hacia los piernas un poquito y nos vamos a quedar para terminar en la postura del niño con las manos hacia adelante vamos a ir caminando como caminatitos con nuestras manos y vamos y vamos a inspirar una vez sacando tapa de la cabeza hacia adelante al exhalar empujo y esquión sacro coxistencia mis talones y más lejos y mis brazos unas que se le dan y me voy a quedar ahí les voy a subir la musiquita para que la escuchen bien